Feliz domingo para todos. Este es el domingo número 21 del tiempo ordinario. No debemos perder de vista que en la liturgia de la iglesia católica, el ciclo de los domingos del tiempo llamado ordinario tiene 34 semanas en total. Es decir que si hablamos del domingo número 21, hemos pasado un poco la mitad de ese recorrido que finalmente es contemplación de la vida y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas, lo cual es perfectamente natural porque precisamente estamos en el ciclo C. Los domingos durante este año vienen de San Lucas, ciclo C. El año entrante será el ciclo A y entonces los evangelios serán tomados de San Mateo. Luego tendremos el ciclo B en el cual los evangelios provienen de San Marcos. De esa manera, el cristiano que asiste a la Santa Misa tiene la oportunidad de contemplar a Jesucristo con esas luces distintas que el Espíritu Santo dio a estos distintos evangelistas. El texto de hoy nos presenta una pregunta que quizás nos hemos hecho. Cuando vemos por una parte la abundancia de la misericordia divina, pero por otra parte nos damos cuenta de las exigencias del evangelio, es natural preguntarse, bueno, y al fin, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿habrá mucha gente que se salve o quizás las exigencias son tantas que no se salvarán pues en gran número? ¿Serán muchos o serán pocos? Esa es la pregunta que le hacen a Cristo. Y nos damos cuenta que Cristo realmente no responde de una manera directa, no da un porcentaje, ni siquiera da un criterio último. Más bien, lo que Él quiere es que aquellos que se podían sentir demasiado seguros de su salvación, no se crean tan seguros. Incluso les dice Cristo, vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros seréis excluidos. Es una palabra muy dura. No quiere decir que ya los esté condenando, sino que está indicando que muchos que se pueden considerar seguros no deberían tener esa actitud que finalmente les llevará a descuidar su respuesta al amor de Dios. Por otro lado, cuando Cristo dice, vendrán muchos de Oriente y de Occidente, es decir, de naciones paganas, eso tenía que ser una gran sorpresa para estos judíos, porque supuestamente para ellos los únicos amados y los únicos elegidos y los únicos que se iban a salvar eran ellos. Y ahora les dice Cristo, no, espérate, no estés tampoco seguro de la condenación de los que tú crees que están excluidos. O sea que Cristo no quiere ni que estemos demasiado seguros de nuestra salvación, ni quiere que estemos demasiado seguros de la condenación de nadie. No debemos afirmar la condenación de nadie. Podemos y ciertamente debemos darnos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Si yo veo una persona que está haciendo tráfico de gente, tráfico de mujeres, por ejemplo, para prostituirlas, uno de los crímenes que el Papa Francisco ha denunciado con tanta fuerza, si yo veo que una persona está haciendo eso, pues por supuesto tengo absoluta claridad de que eso es repugnante y es un crimen. O sea que yo tengo que denunciar el pecado. ¿Pero qué le va a suceder en últimas a cada ser humano? ¿Quién se salvará? ¿Quién se condenará? Pues Cristo solamente nos advierte, no te consideres tú demasiado seguro y tampoco estés tan convencido ni tan seguro de que otros se van a condenar. En realidad, Cristo lo que está haciendo con esto es proclamando la absoluta soberanía de Dios y por eso, pegados de esa soberanía le decimos, sólo tú sabes Señor, sólo tú conoces lo que hay en cada corazón y nosotros con humildad nos acercamos a tu misericordia y queremos ser fieles a tu Evangelio. Gracias. Gracias.